¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, la tuve que arreglar, les dejaré una foto de antes y después porque sí, le hice bastante arreglo a ella Tenía algunos pedazos donde les faltaba pintura y de hecho estaba muy despintada, estaba muy maltratada Pero me la dieron en $5 en la tienda de segunda y me pareció buen precio porque está grande De hecho ella es, me parece que de 32 pulgadas, entonces está bastante grandecita Pero sí, ella está súper linda y me costó $5 El siguiente es este que no saben, me gusta que me di a encontrarlo Este viene siendo uno de esos, como hechos en casa en los 80, 70 Es un, se le llama Popcorn Art Y este, no sé si tenga la etiqueta todavía o no No, creo que ya se la quité, pero ahí ven que dice Este me costó $3, 2.99 Y se me hizo muy buen precio porque les digo, estas cosas yo las busco muchísimo Cada año las busco, este año tuve la suerte de encontrar dos de Halloween Así que pues me dio muchísimo gusto encontrarlos Pero sí, espero encontrar más y más y más porque me encantan estas decoraciones Estas son muy de mi época, entonces pues me encantan Y pues sí, este creo que lo voy a poner dentro de mi casa porque no quiero que se me dañe Pero sí, este es súper lindo Y este viene siendo un cuadro y este está padrísimo Bueno, no sé si alcancen a ver, lo voy a tener que mover de ahí para que lo vean bien Porque la luz, el reflejo de la luz no deja verlo como es Bueno, creo que ahí está Pero vean, espero que lo vean bien Este viene siendo un cuadro y en la parte de atrás este trae un switch Y entonces este prende y se ve súper padre en la oscuridad Ahorita les voy a mostrar Pero sí, es como una imagen, así como si fuera una pintura de zombies Vean, pero está muy bonito, muy tenebroso Ese lo puedes prender así con solamente la luz O puede ser con luz y sonido Y ese me lo dieron en un solo dólar en el tianguis Y funciona y está padrísimo, me encanta El siguiente es este Y este viene siendo una calabaza Como verán, esta es eléctrica Antes les voy a estar mostrando Pero sí, esta me costó un solo dólar Entonces se me hizo súper, súper bien Lo único, el único daño que tiene es ahí Si alcanzan a ver en esta parte le falta ese pedacito Pero bueno, fuera de eso, pues no pasa nada Casi no se nota, la verdad es que pues está bien Y pues sí, me costó un dólar y funciona Y estas viene siendo también También las encontré en el gurú Son unas, ¿cómo se les dice? Tumbas o lápidas, no sé Pero sí Y estas igual las encontré en el gurú Noventa y nueve centavos Estas sí, no les he quitado la etiqueta Y me gustaron porque son de plástico Escuchen Son de plástico Entonces esas me van a durar más Normalmente compro en el dólar Las de, que son como de De celofán O hielo seco Yo lo conozco como hielo seco Alguien me dijo que no sé cómo me dijeron Celofán Pero Sí, esas, o sea Sí me duran Pero Esos obviamente van a durar más Porque son de plástico Entonces bueno, encontré dos iguales Y me las traje Y el siguiente es este Vean este monstruo Este está padrísimo Este de hecho lo encontré nuevo en su caja Por eso está todo arrugado Estaba nuevo Completamente nuevo en su caja Lo único que lo saqué Para mostrarles ya Con pilas y eso Porque no traía pilas Obviamente como les digo Era nuevo Pero sí Este lo compré en la gurú En 2.99 Se me hizo súper bien Porque les digo que era nuevo Caja Y este tiene luz Y sonido Y aparte vibra Está padrísimo Y es Y bueno La siguiente es esta Y vean Esta es una tumba Y este está enorme Vean el tamaño Ni siquiera puedo Mostrarla toda Así de tan cerquitos Como lo demás Este está enorme Está Es como que de 4 o 5 pies La verdad no estoy segura No lo he medido Pero creo que es como de 4 pies La verdad no sé Pero sí Este dice Vean El detalle Está súper padre Y esta me costó 2 dólares La gurú Sí, aquí está Esta sí traía el precio todavía Que algunas cosas No les quita el precio Algunas sí Pero no todas Y vean Esta es de Halloween Y me costó 1.99 Se me hizo súper súper bien Porque es de las grandes Les digo Estas normalmente Las compro en el dólar Pero en este caso Puede ser enorme Esas no las voy a encontrar En el dólar Y si la encuentro En una tienda De Halloween Y no le costó El tipo de tienda Obviamente no Que no me va a costar 2 dólares Entonces pues se me hizo Muy muy bien Y pues sí Por 2 dólares Se me hizo genial Vean Vean este Gargoyle Es un ¿Cómo se dice en español? Gargoyle? No sé Gargoyle Está bien padre Y este pues sí Se siente Es como si fuera Una estatua Vean Está muy padre Me encanta Y este pues Tiene así como dañado Yo hasta pensé En reponerle eso Pero no Me gusta así Le dije No sabes que no Lo voy a dejar así Porque realmente Me gusta como se ve Así como Como si estuviera viejo Como si realmente Fuera Estuviera arriba De algún edificio No sé Me gusta mucho Y vean el detalle Los huesos Está muy muy padre Y vean Este me costó 1.99 En la Goodwall También 2 dólares No pueden creer 2 dólares En la Goodwall Y se me hizo Súper 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 bien Bueno ahora voy con estas cositas Que para sí ya Me muevo para allá Encontré este Que viene siendo Un Dice Collapsable Hanging figure Este era de 2 dólares En la tienda Yo lo encontré En 99 centavos En lo que viene siendo Goodwall Y pues se me hizo bien Y es nada más Así como un fantasmito Para colgarse Pero este me lo voy a poner Para Para lo que viene siendo Mi fiesta de Halloween Lo voy a colgar Y es de tela No es de papel Entonces pues se me hizo muy bien Y es de 30 pulgadas Entonces está de buen tamaño Y por un dólar Pues se me hizo bien Les digo A pesar de que cuesta 2 dólares En la tienda O llegó a costar Cuando lo vendieron No sé de cuándo De qué año sea esto Pero Pero Pues se me hizo bien Por un dólar Se agarré Y encontré también Estas Que estas Vienen siendo Como Calcomalías Con brillo Vean Estas las puedes Poner en la pared Para decorar Cualquier cosa En sí Y son este Calaveras Arañas Vean qué bonito Pero yo la voy a utilizar Para una manualidad Que tengo pensada También para mi fiesta Pienso hacer Un portarretratos De esos enormes Y creo que lo voy a utilizar Para eso Porque son como de foamy Me gusta Lo vi Y dije Ah ese va a ser padre Para eso Entonces por eso lo compré Y está completamente nuevo Igual me costó 99 centavos En la gurú Un solo dólar Entonces se me hizo muy bien Y este pues por eso lo compré De hecho tenía Creo que dos o tres más Pero yo nada más agarré uno Porque no necesito Tontos iguales Para lo que voy a hacer Y bueno También encontré Este Que viene siendo Algo parecido a este Que es este Así para colgarse Y pues vuela con el aire Y este igual me costó Un solo dólar Ahí está 99 centavos Y sí Y eso se ve Necesito como que ve Una calabaza chistosa Pero está lindo Me gustan los colores Trae rosa Naranja Amarillo Es así Guay qué buen Este es de 30 Pulgadas de alto O Sí Están iguales Del mismo tamaño De 30 Y encontré Unas luces Estas también estaban en caja Nada más que ya las saqué Para enseñarles más rápido Y bueno Acá las tengo ya Acuérdate Pero ahorita Las voy a conectar Para que vean Pero sí Encontré estas luces Y estas Vean qué bonitas están Tienen como Son como suavecitas No se alcanzan a ver Pero tienen como terciopelo Y tienen las caritas diferentes Vean Qué bonitas Están bien bonitas Tienen los diseños Y bueno Les digo Son más Son que de 10 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Sí, 10 Es una tira de luces De 10 Estas las puedes colgar Y pues ahorita Les muestro ya Encendidas Para que las vean Pero sí Esas me costaron 2 dólares También 1,99 Encontré esta Que esta cuando la encontré Estaba completamente despegada De aquí Eso es como tela Y estaba despegada De los dos lados Lo único que llegué La pegué Y perfecto Y este Este mono Esta Es súper 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 Padre Este viene siendo Un gargoyle Que es una gárgola Igual que aquellos Como que del mismo tema De aquellos Y aquellos Pero está bien padre Este viene siendo Antiguo De 1997 O 98 Me parece No, 99 Creo que del 99 Este Vamos a checar Mejor Estoy adivinando Podiendo revisar Sí 1998 Trade Masters 1998 So este es antiguo Y este estaba Súper dañado Cuando lo encontré Estaba despegado Todo esto Estaba despegado De los lados A esto Estaba completamente despegado Estaba muy despintado Tenía varios daños Pero la señora Me lo ofreció En 3 dólares Y dije Bueno Si funciona Me lo llevo Lo conectó Y si funcionó Entonces dije yo Yo lo puedo restaurar No pasa nada Por 3 dólares 3 dólares Definitivamente me lo llevo Les voy a dejar Una antes y después Para que vean Como estaba Y de estos Si recordarán Ya tengo dos Sí Ese es mi tercero Tengo dos Ya tengo tres De estos Pero estas piezas Cuando yo las encuentro Las compro Sin dudarlo Porque son piezas Que me encantan Estas piezas Son muy difíciles De encontrar Yo no sé Cómo le hago Para encontrarlas Yo A lo mejor Será porque Las ando buscando Este Pero esta ¿Dónde dice? Empire 1969 Este A la compañía De los 69 Estas eran muy populares En los 60 70 80 Yo lo recuerdo De los 80 Pero esta marcado Les digo De ese año Este Pero esta bien bonito Y les digo Eso ya En el otro video Pues ya vieron Porque les digo Tengo de esos Tengo con este Este es mi tercero Que encuentro De esos Aparte Tengo otro Con otro diseño Pero de ese mismo Diseño Así igualito Tengo dos Entonces ya tengo Y en ese Los focos Son me parece Que morados Y las telelañas No estoy segura Creo que prenden Todas las cosas Que compré Yo creo que por todo esto A lo mejor pagaría Que será 35 dólares O lo mucho Imagínense Todo esto Por esa cantidad Se me hizo súper bien Y aparte son cosas Que a lo mejor dices tú Pero son cosas de Halloween ¿Para qué las quieres? Pues a mí me encanta Halloween Y aparte me van a servir muchísimo Para mi decoración Para mi fiesta Y pues para pasarla bien Los quiero Y hasta la próxima